Bueno, entonces aquí ven las distintas partes que se podrían desarrollar, ¿no? Tenemos lóbulos sensorial, del lenguaje, ¿no? Cuando decíamos que se comunican ustedes mejor, de broca, distintos lóbulos. Aquí tendríamos a nivel de las partes del cerebro, ¿ya? Hay dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y tenemos el encéfalo, el cerebro y el tronco cerebral. Todo eso es importante para ejercer el aprendizaje, lo que veíamos esta semana, que consideramos como de vital importancia dentro de las neurociencias. Tenemos, si nosotros tenemos desarrollado el lóbulo occipital, ¿cuál sería la corteza visual? ¿Quién de sus compañeras era más visual? ¿Se acuerdan? A ver, tóquense, ¿dónde tienen el lóbulo occipital? Bien, muy bien. Vamos a hacer como en el ejército. ¿Dónde tienen el lóbulo occipital? Tiki. ¿Y para qué sirve? Para visual. ¿Y el lóbulo parietal? ¿Dónde está? Y nos sirve para lo sensorial. Y para la manipulación de objetos. ¿Dónde está el lóbulo temporal? ¿Dónde está? Ahí. Y nos sirve para la memoria. Es donde estaría todo el tema de la memoria, sobre imágenes. Y es el dominante. Después, si tenemos el lóbulo frontal, ¿dónde está el lóbulo frontal, cerebro? Tóquenselo ahí. Al French. Al French. Para controlar los impulsos, el lenguaje, la memoria, funciones motoras, comportamiento sexual, espontaneidad, planificación. Entonces, ¿cada parte tiene una función? Sí, ¿no? Qué bonito. ¿Podemos intervenir sobre ellas? La amígdala, lo que le contaba, es una masa, como ven ahí, ¿no? En el lóbulo temporal. Y nos conecta que toda esa información sensitiva. ¿La escucho? Bueno. De ahí tenemos distintas estructuras que tenemos, ¿no? De bulbo, de corteza, del hipotálamo. Pero lo más importante es que la amígdala nos puede poner agresivos y podemos interpretarlo a través del estímulo. Entonces, nos llega toda la parte emocional. Cómo nosotros transmitimos esa expresión corporal, como docentes, es muy importante. Les quiero compartir también, vamos a ver un poquito, el tema de cómo yo puedo ver esas partes que se iluminan. Simplemente es con este, como llaman ustedes, este chulito, ¿no? Donde se producen, a ver, parece que, los estímulos eléctricos que hemos visto con anterioridad. Hoy en día es tan económica que lo podemos tener en cualquier laboratorio para ver cómo se produce el aprendizaje. Lógicamente no da ninguna descarga, ingeniero, no se preocupe. Pero lo conectaríamos al cerebro y veríamos esas descargas eléctricas cuando producimos aprendizaje y en qué lugar se produce. Y si nuestras metodologías que utilizamos están produciendo lo que nosotros esperamos. ¿Alguna vez se la han colocado? Normalmente lo pueden utilizar en ámbitos como es la publicidad para saber cómo una persona compraría, si visualmente, si auditivamente, qué tipo de productos también lo están utilizando. Nosotros lo trasladamos simplemente a la educación. Pero esta es una prueba que la utilizaríamos. Perfecto, ¿no? Eso es lo que le quería yo enseñar un poquito. ¿Cómo nosotros podemos utilizar pruebas? Pero lo más importante es que en nuestro neocortes tenemos la parte prefrontal y temporal que está el orden superior de las emociones. La parte sensitiva estaría en otras áreas y la amígdala nos refiere a qué? Al comportamiento manifiesto cuando nosotros tomamos la determinación sobre una acción. Entonces tenemos que gestionar ese aprendizaje, pero tanto de nuestro cerebro como de la organización funcional de nuestra estructura física. Entonces para eso tendría la neuroimagen, ¿se acuerdan? ¿Qué era eso? Entonces yo les voy a trasladar rápidamente cómo nosotros tendríamos esa neuroimagen. Aquí sería. Mientras carga, nosotros veríamos nuestro cerebro de esta forma. Miren que podríamos hacer distintos cortes sin tener que quedarnos con su cerebro. ¿Ven qué bonito su cerebro? ¿No les gusta? Si utilizáramos estos dos, las neuroimágenes y también utilizaríamos el tema de los impulsos, podríamos ver cómo están. Estas son las pruebas que se utilizan en el laboratorio. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que el cerebro humano está diseñado para aprender de forma constante y a veces sin darnos cuenta, silenciosos. Para eso, ¿qué? Creando circuitos a través de experiencias desde que nacemos a lo largo de toda la vida. Entonces, nuestro cerebro humano, nuevas experiencias, por eso, si ustedes quieren aprender, siempre tienen que ser. Es muy interesante, los idiomas. Es muy interesante, viajar y ponerse a retos nuevos porque su cerebro le pide eso, nuevas experiencias. Su cerebro se apropia de experiencias nuevas, las construye, las almacena y las modifican en el sentido de utilizarlos. pero ¿cómo podría hacer su cerebro algo así? Les pongo un caso. Vamos a ver si lo tengo por acá. ¿Cómo su cerebro se podría adaptar? Les voy a tomar esta probita. ¿Están atentos o no? ¿Están preparados? Sí. Vamos a ello. Una prueba. ¿Han visto? No, no le he dado la indicación. Observa con cuidado siguiendo el punto. ¿La han podido leer o no? el punto rosa en movimiento. ¿Qué está pasando en cada uno de sus cerebros ahora? Seguimos las indicaciones. ¿Qué está pasando en su cerebro? Fija el punto de mirada en el centro. fija el punto de su mirada en el centro siguiendo las indicaciones. Puede ser que aparezca magia. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Cuando se mira al punto fijo aparecía como algo verde. Como unas bolitas de color verde, lechuga. Usted miró al principio, sí. Pero después de las indicaciones, no es que seguramente Aníbal ahora nos ayuda. ¿Qué pasó cuando siguió al centro? Claro, lo que menciona ella, se ve uno de los puntos que es color verde. A diferencia de cuando se enfocan en los puntos que son todo color fucsia o rosa. ¿Solamente apreciaron eso? No, también la diferencia era que, por ejemplo, en la primera instrucción era seguir el punto rosa, ¿no es cierto? Pero ya luego era seguir solamente el centro. Yo he notado que en un principio, por decirle unas dos vueltas, como que quería seguir el círculo o el punto rosa, pero ya después de un determinado tiempo ya pude conseguir concentrarme en el centro nada más. Vamos a hacer otra vez. Eso es lo que he podido percatar. Tu cerebro no siguió las indicaciones. Vamos a ello. Primero, concéntrense. Estamos tomando una prueba. Estas son las pruebas de laboratorio que se toman. observa con cuidado siguiendo el punto rosa en movimiento. Sigo, sigo, sigo el movimiento. Muy bien, sigo, sigo. Cada vez el nivel de concentración es mayor. Continúo concentrando mi cerebro. Continúo concentrando. Continúo concentrándome. Y ahora sigo otra indicación. Ahora fijo la mirada a, me parece que es una cruz en el centro, en el centro. Fijo mi mirada al más. Fijo mi mirada al más. Fijo mi mirada al más y mi cerebro se concentra. Sigo mirando al más de color negro. Cada vez mi cerebro ejerce mayor concentración. Sigo mirando, siguiendo mis indicaciones al centro de la imagen. Oh. ¿Qué pasó? Además de un mareo enorme, ¿qué pasó? Vi que todo se convertía en verde, creo. Aumenta la velocidad del punto. El color igual varía. Hay algunos ratos que desaparecen. Allman se concentró. Desaparece. Y salta de un espacio a otro. Vi que el verde avanzó más rápido. No, no, no. Usted sigue sin... No, en realidad desaparecía. Usted sigue sin seguir las indicaciones. Miren que si no le ponemos de castigo, siguen sin seguir las indicaciones. El resto estamos liberados. Le vamos a poner desde la parte de... Concéntrense en lo que pide. Un segundo. No la primera parte. Voy a ver hasta dónde tenemos el experimento de la primera parte. Estos están siguiendo, ¿no? Siguen. Siguen, siguen. No importa, está la primera parte, creo, hasta aquí. A ver si para. Y ahora. Hagan la concentración de su cerebro. Ahora fija la mirada en el centro, en el centro, en el más. Concéntrense ustedes, están castigados. Fijen la mirada en el más, en el más, en el centro. Fijen la mirada, concentren su cerebro, ejerzan una tensión. Su cerebro cada vez va a exigir mayor concentración y mayor consumo de ATP. continúan con la misma concentración que han conseguido y siguen. Desaparece todo, menos el verde. Aníbal, ¿qué tal? Sí, yo igual no te aparecen algunos puntos. Muy bien, imagínense, ¿no? Pues eso es la tensión y cómo nosotros nos logramos concentrar. qué bien, ¿no? Entonces nosotros podemos, con una experiencia nueva, construir, almacenar y modificar. Pero tenemos que... Bueno, pues para eso aparece lo que tenemos esta semana que es lo emocional, ¿no? Lo que van a ver en ese texto, lo importante de trabajar con el tema de la autoestima, de las habilidades interpersonales. Tenemos alguien con el micrófono ahí abierto que nos crea alguna interferencia. Entonces, cuando podamos hacer la actividad número 6, vamos a ver esos beneficios que tienen las habilidades socioemocionales. Porque mejoran los aprendizajes, aumenta el bienestar personal de cada uno de los alumnos y disminuye esas conductas disruptivas. Entonces, esta semana estamos viendo sobre lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Lo importante que es. Las emociones, son el corazón de la enseñanza. Las emociones son indispensables para la toma racional de decisiones y la emoción es la forma cognitiva del aprendizaje. Entonces, es muy importante trabajar con la parte emocional dentro de los espacios de aprendizaje. Hay que manejar una que es sobre la experiencia cognitiva, el miedo a lo que percibimos, otra somática que a veces es la sudoración, el pulso acelerado, otro de huida, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Las emociones tendrían las primarias, las secundarias, las de inseguridad. Entonces, hay que ver nosotros qué transmitimos. Pero son indispensables y aquí aparecerían en diferentes partes. La tristeza, imagínense, tiene un lugar. La alegría tiene otro lugar. El miedo, la rabia, se iluminarían con ese chulito. Pero el funcionamiento del cerebro es como una orquesta. El director general sería la corteza cerebral. La amígdala sería el sentinela emocional. El tálamo es el que nos da relevo continuamente en el aprendizaje. La amígdala, el hipotálamo, es esa orquesta. Entonces, esto chiquitito es lo que nos produce lo del miedo. Entonces, imagínense, esto sería si hacemos un cortecito sobre cuando miramos a una persona que nos produce una satisfacción emocional y otra no. Entonces, ahí tenemos un poquito funcionalmente qué parte se iluminaría. Y aparece el concepto tan importante como es las neuronas espejos. ¿Se acuerdan? Que sería no como percibimos a los demás. para eso ¿qué tenemos que hacer? Trasladar el aprendizaje emocional en el aula. Tenemos que trabajar la autoconciencia, la autorregulación, sin olvidar el tema de motivación, la empatía, la asertividad, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos. Así, desarrollamos un aprendizaje pertinente y significativo. Entonces, tenemos que ser capaces de utilizar ese aprendizaje emocional en el aula. identificarla, ver esas emociones que se están produciendo, aceptarlas, no ir en contra de ellas, utilizarlas de una manera adecuada y ejercer el aprendizaje. Entonces, simplemente esa inteligencia emocional en el aula sería la conducta y las funciones ejecutivas que se producen. Hay que crear para crear un impacto sobre un ambiente emotivo favorable, un lugar donde la gente quiera venir, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué son? Esa orquesta, ¿no? Ustedes van a orquestar, van a poner esa música en el aprendizaje, ¿no? Entonces, ustedes van a intervenir en todo momento. muy bien, entonces, esto es un poquito lo referido a este tema sobre la construcción del aprendizaje. ¿Y cómo y cómo no podemos trasladar el aprendizaje a esto? A cerebros felices. Este es un cerebro feliz y ustedes lo que tienen que conseguir es esos cerebros felices. Nos pueden contar algo la neurociencia desde un punto de vista, ¿no? Con sentido del humor, la ciencia, la matemática. Entonces, después de hacer una resonancia magnética y de escuchar distintos chistes se eliminan, ¿no? Ahí está. Entonces, todo lo que nosotros produzcamos tienen que ser esos cerebros felices. Entonces, lo más claro es que tienen que utilizar la inteligencia emocional como un aspecto importante para producir aprendizaje. Teniendo en cuenta la individualidad de cada uno de nuestro corte cerebral. Entonces, ahí estaríamos un poquito metiéndonos dentro del cerebro. Mira qué bonito es el cerebro. Mira, ahí están constantemente, ¿no? Qué bonito sería, ¿no? Tener a alguien que venga en el aula que disfrute. Que veamos que se produce el aprendizaje, pero... distintos hemisferios, ¿no? Cómo nosotros organizamos los datos de dónde nos llegan, ¿no? Y eso lo encontramos en el hemisferio derecho. Pues esas son las neurociencias, ¿no? Por ejemplo, el procesamiento del lenguaje lo tendríamos en esta parte de acá que pueden ver, que podría ser que esté más desarrollado. No quiere decir que no podamos trabajar sobre ello. Y... sería, ¿no? Imagínense qué bueno sería.